La Expo de Onoelan 2015 te espera con una gran exposición en los sectores de ganadería y animales pequeños, así como también en el sector industrial y de servicios. El viernes estará dedicado al Congreso Mundial de Santa Getrudis. El sábado a la mañana se hará la inauguración oficial de la Expo de Onoelan 2015.